El Vasquito Aguirre Garay va a defender a Deportivo Maldonado. Vasquito, un gusto tenerte en punto penal y queremos que nos cuentes un poco cómo tomaste esta decisión. Vos ya has dado pistas que hay una cláusula a mitad de temporada que capaz te permite cumplir el sueño que tenías, que era el de jugar en Peñarol. Pero bueno, eso ya lo desarrollaremos. Contame cómo estás, dónde te situás en esta nueva etapa de desafío en Maldonado. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, sí, contento. La verdad que por la oportunidad que me ha dado Deportivo Maldonado de volver al rodaje, volver al puruguayo. Y bueno, ya completé una semana de trabajo. Así que si bien la empecé con sentimientos encontrados por el tema de Peñarol y hoy ya la cabeza es otra y ya he metido en 100% ahí en Deportivo. Que la verdad que tengo solo palabras de decimiento por cómo me recibieron y por el trato que me han dado. La verdad que mucha gente de Peñarol dice, pero ¿cómo no pudo arreglar con Peñarol y si pudo arreglar con Deportivo? ¿Puede más económicamente Deportivo que Peñarol? No, no puede más, obviamente que Peñarol es mucho más poderoso en ese sentido. Como yo lo conté, creo que en entrevistas anteriores lo de Peñarol fue un tema muy raro, fue un tema muy largo y bueno, la verdad que en lo económico no hubiese sido el problema, creo yo. Después están las negociaciones y uno tiene también sus pretensiones, pero bueno, a lo último no se dio porque nosotros esperamos la contestación de ellos y nunca llegó. Nosotros digo mi representante y yo porque fue mi representante que estuvo en contacto con ellos porque yo directamente se lo dejo a él. Sí, inevitablemente el mundo del fútbol dice, ¿cómo el vasquito que tiene un vínculo con Pablo, Pablo no le arregló la llegada al vasquito? Capaz lo que ocurrió es que Pablo se quedó al margen, ¿contá un poco eso? Capaz que vos no lo quisiste molestar o llamar. No, yo he recibido el llamado de casi todos los integrantes que están hoy en la directiva. Recibí el llamado de Rublio, de Pablo, de Gaby, también de Darío en su momento, de Guillermo Varela, y todos me manifestaron la gana que tenían de que yo esté en Peñarol. Lo mismo yo para... mis palabras fueron las mismas. Mi deseo y mi ilusión de cuando me vine de Arabia era estar ahí en Peñarol, no solo por un tiempo corto, sino por un tiempo largo que era lo que pretendía. Y bueno, yo el primer contrato que tuve con Rublio fue el primero de enero y después con Pablo yo me vine a Punta del Este desde Artigas y nosotros vivimos acá en el mismo edificio y bueno, fui hasta la casa porque justo estaba en el balcón y me dijo que venga. Y él me dijo que en este contrato él no se iba a meter, se iba a mantener un poco al margen por la relación que tenemos. Igual, esto vos lo tomaste bien, ¿no te descolocó? Sí, sí. No, no, cada uno toma sus decisiones y se maneja como uno quiere. A mí no me molestó para nada, ¿no? Hoy Peñarol oficializó la renovación de contrato de Juana Costa, que era lateral. Y a mí me llamaba la atención que todavía no lo hubiera hecho. Yo pensé de verdad como que Peñarol todavía estaba igual replanteándose tu situación. ¿Vos cuándo bajaste la cortina y dijiste no va más? Yo bajé la cortina cuando el campeonato terminó, ahora la clausura terminó en, no sé cuándo fue, creo que, no sé bien la fecha. Creo que el... Hace dos semanas. La última, sí, hace dos semanas, bueno. Ahí yo le digo a mi representante, escuchame, llamalos y fijate si ellos van a avanzar o no, o qué van a hacer, porque si no yo no voy a tener tiempo para poder prepararme para la apertura, que es lo único que me quedaba abierto acá en el mercado este de América. Entonces mi representante lo llamó y no le contestaron. Y ahí cuando no le contestaron yo le dije, bueno, busquemos otra alternativa y veamos de por lo menos a ver si hay algún equipo acá en Uruguay para poder volver al fútbol, ¿no? Y volver al rodaje, que era lo que más me inquietaba, porque yo estuve desde septiembre esperando, esperando para ir a Peñarol y bueno, y nunca se pudo concretar. ¿En algún momento pareció que te enojaste con Peñarol? Después como que bajaron las revoluciones y ahora firmás con una cláusula de salida. ¿Eso es porque tenés la esperanza de a mitad de año intentar llegar a Peñarol? Yo no me enojé con Peñarol. A mí me dolió mucho y me puso muy triste que no me hayan llamado y no me hayan dicho, no vamos a contar contigo, o no es el momento, o mirá, el puesto está cubierto y no es el momento para volver. Porque todos, todos los que están hoy, todos los integrantes de la directiva, sabían que yo estaba esperando, sabían la ilusión que yo tenía de volver a Peñarol. Y bueno, entonces, yo pensaba, si a mí no me, terminó la clausula, terminó el campeonato, ellos saben que yo necesito días para prepararme. Y no me llaman, es porque no me van a contratar. Tal vez me llamaban, me llamaban ahora en estos días, pero la llamada ellos sabían que yo estaba esperando y nunca llegó, entonces eso me dolió muchísimo. ¿Por qué te convenció, con qué te convenció Deportivo Maldonado? No, Deportivo fue porque, yo hablo con Facundo Tealde, tengo una relación muy buena de hace años, jugamos en Inferiores juntos, hicimos en Peñarol. Le comenté la situación y él me dijo, déjame que yo llamo al director deportivo y le digo que te llame. Y me llamó Nacho Borjas y me fue muy clarito y me valoró muchísimo. Entonces, eso uno lo deja contento y cuando le hablan las cosas claras y sin dar mucha vuelta, la verdad que lo deja mucho más tranquilo a la hora de tomar una decisión. Y también lo que recién decían ustedes de la libertad que me dieron para salir a mitad de año porque es el mercado grande, ¿no? Bien. Vasquito, un abrazo grande, ¿eh? Éxitos, buena apertura en Deportivo. Muchas gracias, un abrazo a todos, saludos. Bien, ahí está el vasquito ahí, Regaray, charlando con nosotros.